Amigos, amigas, soy la hermana Fanny de aquí de Radio Natividad 101.7 llevando la alegría y la paz para todos ustedes y amigos, una noticia hermosa para todos una noticia preciosa, le dice papá Dios a usted, papá, a usted mamá a ti joven, a los niños, escuchemos, yo sé lo que tú vales por eso te he abierto una puerta que nadie te va a cerrar pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí, palabra de Dios libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 8 nunca lo voy a olvidar amigo, el último libro de la Biblia escuche bien lo que le dice papá Dios yo sé lo que tú vales alguien le dijo que usted no valía nada escuche papá Dios, yo sé lo que tú vales y hoy te abro una puerta mire usted esa puerta abierta una puerta que nadie te va a cerrar usted dice que se le cerraron todas las puertas que se siente mal escucha papá Dios te abro una puerta que nadie te va a cerrar pues aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has renegado de mí Apocalipsis, capítulo 3, verso 8 Dios y la Virgen les bendiga Dios y la Virgen les bendiga